Entonces, le digo, yo había visto el programa de noticias de ayer del historiador este nuestro... ¿Luna? Felipe Piña. Piña, sí, con... del Lázaro, creo que él. Y contaron historias concentradas de Belgrano y San Martín. Entonces, hay momentos que a mí se me caían las lágrimas. Me lo había pasado ya con el doctor Favaloro, que era columnista mío, cuando él me hablaba de lo que... Yo le digo a Solá, ¿sabes qué? Desde anoche se me ocurrió algo a mí. Vamos a poner un curso para el que quiere ser diputado o senador, un curso de seis meses de historia, de rigor histórico, con cuatro o seis profesores de la universidad, que tomen examen a los seis meses. ¿Y quién está dictado o no para ser diputado? Porque nosotros necesitamos un tipo que estén involucrados con el sentimiento de la patria. Nos necesitamos un tipo que esté involucrado con el sentimiento del partido. ¿Me explico? No, porque hay gente que van a pelear al coso para que se prestigie el partido. A mí no me importa el partido, a mí me importa el país. Y si él va para que todos estemos mejor, tiene que olvidarse a qué partido pertenece y si aquel dijo tal cosa y yo le voy a contestar tal otra. Ahí van a discutir a veces cosas personales, agredirse. Y a los que somos de a pie, como dicen comúnmente ustedes cuando hablan de política, nos molesta mucho. Nos sentimos como que estamos en el país para pagar impuestos.